Vamos al teatro entonces. Claro que sí, nos vamos hasta el Teatro Real donde está nuestra compañera Ivana Freitac ya lista para hablar de esta, la fiesta provincial del teatro. Contanos, Iba. Bueno, les cuento. Ya podemos ver, porque esto arrancó, pasadas las 19 y 30 horas, y podemos ver algunas caras muy sonrientes y otras caras largas. Pero como esta vez es una gran celebración, están todos acompañando también, que entre todos se conocen, son 80 compañías que fueron nominadas para esta gran noche, para los premios mayores que tiene la provincia de teatro, no solamente de las salas independientes y oficiales de la ciudad de Córdoba, sino también viene gente del interior. Bueno, sacamos algunos. Están en sus butacas ahí muy cómodos, pero dijimos, bueno, vamos a hablar con ustedes. Tenemos dos nominados y tenemos un premiado. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contame, Analia Juan es ella, está nominada mejor. Buena actriz. ¿Por qué obra? Estoy nominada por las de Naides, Estampa Gaucha. ¿De qué trata? Es una versión de las de Barranco de Gregorio de la Ferrer, dirigida por David Picotto, que estamos en María Castaña todos los sábados, pasó el chivo, ya que estamos. O sea, no solamente estuvieron 2018, sino que también siguen en cartel. Seguimos en cartel, sí, sí, sí. Bien, ¿y cómo te sentís? Bien, bien, bien. La verdad que estoy contenta ya porque es un mimo ya estar nominada, así que no importa lo que pase, digamos, ya estoy contenta, sobre todo que colegas te vean y te reconozcan el trabajo, así que bien. Buenísimo. Radio Acuestas, director, tiene un montón de nominaciones, me vas a decir qué pasa. Y bueno, nada, acá contentos, disfrutando, disfrutando, viendo qué pasa. Viendo qué pasa. Bueno, cuéntame las nominaciones. Las nominaciones son Mejor Escenografía, que ya la perdimos, Mejor Iluminación, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Obra, esas seis. Bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, la máxima para ganar de todas estas que nombra? Y bueno, y Mejor Obra, qué sé yo, como el combo completo, ¿no? Todo el equipo laburando hacia un mismo producto que gustó, se reconoció y bueno, y mereció un premio. ¿Y dónde están ahora? ¿Están en el cartel todavía? Estamos en cartel, estamos en el Cuenco los días jueves y pasamos en mayo, viernes y sábados. Bueno, y ahora venimos con una que ya ganó. Ella es la encargada de lo que es el vestuario de Cabaret Carmona, que la verdad que es impresionante visualmente lo que se ve sobre el escenario. A ver, mostremos el premio, Emilia Leonardi. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy feliz. ¿Sí? Muy feliz, sí. Bueno, ¿qué es ganar, por ejemplo, Mejor Vestuario? Bueno, yo es la primera obra que diseño, así que para mí es muy importante. Estoy muy, muy, muy feliz. Y acabo de ganar también Sheik Gain, que hice el diseño de vestuario, así que como Mejor Obre Infantil estoy como re feliz. ¿Hay algún tipo de inspiración, por ejemplo, para lo que es el vestuario? Sí, el director más que nada bajó una línea y de ahí empezamos a trabajar. Bien. Bueno, felicitaciones. No, muchas gracias. Éxitos. Bueno, muchas gracias, gracias. Vengan a ver las obras, vengan a ver las obras. Que la gente venga a verlas. En el Cuenco, los viernes y sábado de mayo. Las chicas. Las de Naides, en María Castaña, los sábados de mayo. Vengan a ver las obras. ¿Qué tenemos entonces? Lo acabaré con el mono los jueves. Vamos adentro del teatro, vengan, acompáñenme. Se está desarrollando una obra en estos momentos. ¿Por qué les cuento? Mientras se realizan las nominaciones y se hacen las entregas de los premios para acompañada de videos, se entregan los premios a las compañías, pero como para que no se haga tan extenso y tan largo, también hay como obras, mini obras en realidad, de teatro breve, podemos decir así, sobre el escenario también, que acompañan a lo que es esta premiación. Así que bueno, esto es lo que se está viviendo acá. Y la verdad que parece una gran fiesta, ¿no? Cuando hay las nominaciones y empiezan todos a saludarse y aplaudir y a gritar, a celebrar. Así que la verdad que es muy lindo y una fiesta para toda la provincia de Córdoba, una fiesta para la cultura cordobesa con esta octava edición de la fiesta provincial de teatro. Así los dejo un poquito con la obra. Pero bueno, miren lo que es el teatro.